La primera vez ganó Corriendo en una cuartita De lo final lo mejor Los sueños de una viejita Daban besos por costos Administrando sus fuerzas El creyente mostró Lo que fue por delante Luego fue y los alcanzó Despisando a los renojes La carrera les ganó Y como se hizo el mar Ya les fueron a pagar Unas pajitas de verdes Y un soplón dejó de hablar Colón y chel al cadete Se lo llevó a descansar Se vinieron los caballos A ver el chueco galito Pero entre la polmadera Solo se mira el recinto El ser que viene adelante Porque le ganó en el brindón Nunca había moro viejo En las puertas a tolarse Vieron las escrituras Del ranchito del padre Por eso dijo mi hermana Nos dejaron en la calle Siempre nos gustó el recinto Como andábamos cargados Un billete les metimos Y nos fuimos en el viaje Yo lo hice conmigo Y nos fuimos en el viaje 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 Gracias.